Desde muy temprano en las afueras del metro Plaza de Maipú, el municipio conmemoró el Día Mundial de la Tierra. A través de un pasillo de árboles, la Dirección de Aseo Ornato y Gestión Ambiental instó a la comunidad al cuidado del medio ambiente. El mensaje es simple pero profundo, hay que cuidar nuestro planeta. El planeta no es inagotable, nuestros recursos no son inagotables y precisamente la acción muchas veces destructiva y contaminante del hombre está haciendo efectos severos en nuestro planeta. El edil y funcionarios municipales repartieron semillas de hortalizas y plantas medicinales, además de dar a conocer nuevas formas de reciclaje para aportar con el respeto y cuidado a la madre tierra.